Bienvenidos a un nuevo video de noticias a 7000, hace mi trabajo, jamán ven en el canal y que a mi obviamente me encanta producir pero a ustedes, hoy tenemos un video obviamente de noticias demasiado hiper completo lleno de información, una barbaridad lo que se está hablando de 7000 hoy en el día sobre rumores, sobre noticias, por lo cual comenzamos con todo este video que hace obviamente super largo y super informativo comencemos con una noticia la cual no me da mucho gusto decir porque ya es tipico esto y es que otro equipo está interesado en Janik Fergal Carrasco y es el Maestro United Que también le gustaría ficharlo Y esto obviamente me molesta Porque al final siempre que se fija en un jugador Va otro equipo Se fija en él y al final se lo ficha ese equipo Por lo cual, como hoy por ejemplo ya ha pasado con Godin Con Politano, con muchos otros Por lo cual me molesta Pero yo siento que si Carrasco sale del equipo En el que está jugando hoy por hoy Sería para el Milan porque creo que Tiene un feeling bastante bueno Entre el Milan y en él, creo que se podía juntar Y seguir algo muy bueno En tema Carrasco está bastante digamos que avanzado Pero el problema es que Es mucho dinero, o sea que Aparte que piden unos 30, 25 millones Por su pase, el jugador gana 10 millones al año, por lo cual Si él no está dispuesto a darse el sueldo Es imposible que pueda venir al Milan Porque el Milan no le va a pagar 10 millones por temporada Ni siquiera a Iguain le pagan 10 Que a Iguain le pagan 9, por lo cual La única forma que se pueda dar es que Carrasco Se abaje el sueldo y pueda venir al Milan Pero hay que ver si esto se puede dar Hay rumores que se dicen que el jugador quiere salir de China Que quiere volver a Europa Por lo cual veremos lo mejor A mí me encantaría obviamente tener a Carrasco Porque es un jugador que me encanta Y que obviamente me encantaría ver como razonero en nuestras filas Se dice que un nombre que gusta en el mediocampo para hacer Milan Es el nombre de Lorenzo Peregrini Este jugador de la Roma exasuolo Jugador que ya se ha nombrado antes para hacer el esfuerzo del Milan A mí me gusta, no es una mala opción Vamos a ver si se puede concretar Estaría muy bien Vamos con el oficial de este video Y es que Luca Paqueta ya es jugador pero oficial del AC Milan Como les dije en el vivo Ya es jugador oficial Y firma hasta el 2023 Su pase fue por 35 millones Por lo cual obviamente bienvenido Luca Paqueta Ya hoy llegó a Milano Para comenzar su temporada con el AC Milan Ya mañana va a estar Mañana lunes 7 va a estar en Milano entrenando El 8 va a ser a las 3 de la tarde Su presentación con el AC Milan La rueda de prensa en casa Milan Obviamente voy a intentar ir Tal vez pueda salir a hacer algunas entrevistas O simplemente saludar a los fans Voy a ir hasta la tarde Y mejor dicho para verlo Obviamente estoy muy feliz con este fichaje Porque es un jugador que para mí nos va a dar un saldo de calidad Que tiene un estilo muy parecido al del pop-back Un poquito más de regate Y para mí va a ser un gran refuerzo para hacer Milano Esperemos obviamente que rinda Y que tenga las oportunidades para rendir Se dice que Milano se fija en dos jugadores del Porto Los cuales son Héctor Herrera el mexicano Y Brahimi este jugador Si no más recuerdo argelino Que juega como entre media punta volante Para mí de estos dos Lo único que me podría gustar sería Brahimi Porque me recuerdo algunas buenas temporadas que tuvo Pero la verdad no lo ficharía a ninguno de los dos Porque no siempre tengan el nivel que Milano está buscando en el ataque Y quiero decir algo antes de seguir este video Y es que sí, hay demasiados nombres girando por ahí Para hacer refuerzos de la AC Milan Por lo cual simplemente lo meto todo en el video Y ya bueno, veremos después si Milano al final ficha alguno o no Pero la verdad es que hay demasiados nombres dando vueltas Por lo cual ya no se sabe que es real y que es humo Pero algo que sí es real es que Lucas Villa Va a estar ya listo para jugar con la AC Milan en enero Se dice que ya pronto va a estar listo para poder entrenar con sus compañeros a la par Y que ya es posible que hasta pueda jugar Le partido contra la Genoa Por lo cual sería algo muy bueno para mí Porque Villa está bien Comenzó siendo un jugador que no me gustaba para nada Y que siempre prefería a Montolivo Pero si bien esta temporada ha estado muy bien Y creo que su falta nos ha hecho mucho daño Por lo que espero que pueda volver Y que vuelva en un buen nivel Se habla mucho de que sí Y que puede ser el supuesto sacrificado de la AC Milan Ya que al parecer su precio Está evaluado en unos 55 millones Lo cual para mí es un precio que sí Que así los puede para mí valer que sí Y que muchos jugadores O por dicho equipos interesados en él Muchos son de China Unos tres equipos de China Y algunos equipos de la premia Como son el Tottenham, Chelsea y Arsenal Para mí si bien tiene la oportunidad de vender a Kessie Por 55 millones Yo lo haría Porque para mí no es un jugador Que tenga esa técnica Que me gustaría a mí tener en el equipo O por lo menos en el medio campo O sea, sí, es bueno Tiene mucho oficio y tal Pero para mí no se falta la técnica Y para mí le podemos sacar un buen rédito Vendiéndolo por esa cantidad Obviamente el tema es que el Milan Aún no lo ha pagado completamente Aún falta pagar su, digamos, su traspaso Por lo cual Si se puede hacer ese movimiento Porque sí, yo lo haría Porque creo que estará bien Y así podemos filar a un jugador De más nivel y de más calidad Ya veo venir el Hei y la arena Y decir No, Kessie es uno de los mejores del Milan Está bien Ha sido uno de los mejores del medio campo Pero diganme ustedes Y que si puede jugar en el Madrid Y en el Barça Bueno, con equipo élite Por lo cual No sé Yo realmente prefiero un jugador Con más técnica Y con un poco más de elegancia También quiero recordar Que ahora en verano El Milan Bar Recibir 14 millones Por parte de esa solo Por la venta de Locatelli Por lo cual Muchos hinchas Ustedes Y también otros Están molestos Porque este jugador Para muchos Tuvo que quedarse en el equipo Y no ser vendido Para mí al comienzo Cuando lo vendieron Estaba bien Porque sentía que no iba a ser importante Pero ahora viendo Como fue la temporada Si digo que Fue un error Porque nos ayudaba muchísimo Sobre todo en el momento Que estaban tantos jugadores lesionados El Milan quiere vender A Ricardo Montolivo Pero parece que hasta el momento No ha llegado ninguna oferta Por lo cual Lo más posible Que el jugador Salga del equipo Al final de la temporada Digamos libre Porque se le acaba el contrato Lo cual sería algo malo Porque no le podemos sacar Ningún tipo de ganancia Esperemos que el Milan Pueda venderlo Por lo menos en un millón En este mercado Para poder ganar algo Y hacer un poco de dinero El agente de Milinkovic Savage Y si Esta es una noticia Sobre Milinkovic Y es mala Ha hablado su agente Y dice que Él no va a salir Por nada del mundo Del Alacio Ahora este mercado De enero Es 100% seguro Que se va a quedar Que ahora en verano No sé Que puede darse Algo fichaje Que es posible Que pueda salir Pero en enero Es imposible que salga Por lo cual Vamos a tener que esperar Hasta verano Para ver si Milinkovic Puede ser jugador Desde la Semilán Que para mi En algún momento Va a pasar Pero al parecer No por ahora Y después de tanto Rumor que se ha hecho De Borini Que se voy a ir para China Por 10 millones Por 15 Por 8 Por tantos Al parecer Todo ha sido humo Y si Yo creo como que What Y si Todo ha sido humo Al parecer Lo han confirmado Varios medios Porque al parecer No ha llegado Ninguna oferta Por Borini Por lo cual Nuestro Lord Borini Nuestro mejor jugador Sin dudas Del equipo Se va a quedar Más tiempo En nuestro equipo Bueno Ya que Era muy lindo Esos 15 millones Para Borini Era como que Muy perfecto Y también hay un derbi Como siempre El Inter no quiere robar jugadores O los fichajes Que queremos hacer Y es que Están peleando Los dos equipos De Milan Por Sensi Este jugador Como ya hemos hablado Mucho De Sassuolo Italiano Vamos a ver Al final Quien lo ficha Aunque al parecer Según mis contactos Que son de Metidos ahí En casa de Milan Que son periodistas Y en el cual Yo confío Que esto para mí Es confirmado O sea Información confirmada Me han dicho Que estaba muy interesado El Milan En Sensi Por lo cual Puede que se dé Este fichaje Si el Inter No lo roba Al final Y también Hay un problema Bastante grande Con el tema Kuska Y Sosa Estos dos jugadores Se fueran a jugar Para TUTURQUILLA Si no me estoy equivocado Para el TRANSOSPORT O sea El nombre No se si lo dije bien Porque al parecer El Milan Los había mandado Y con una sesión Con una sesión de compra Algo así Algo muy raro Y ese dinero Aún no lo había pagado A ese equipo Al Mila Y al parecer Si no lo pagaba Al final de la temporada Pues Kuska Y Sosa Se tenían que Regresar al Mila Por lo cual Mucha gente se emocionó Porque Ay no Que Kuska Que esto Que de otro Pero al parecer Ya este dinero Se le probó al Mila Hace un día Dos días Por lo cual Kuska y Sosa Se quedan en su equipo Y el Mila Pues ganó ese dinero Que vendió con ellos Para mi está bien Porque Kuska Si no servía hace un año Pero ahora no nos sirve Porque tenemos jugadores Muy parecidos a él Como por ejemplo Kesi Que son mejores que él Y del mismo estilo O Bakayoko Se dice que el Mila Se está interesando De un par de jugadores Que para mi son La verdad del montón Pero bueno Lo voy a decir el rumor Porque después Me van a decir Que ay que vipo Que se te olvidó Este fichaje O este rumor Y son este jugador Del Mónaco Que se llama Leroy Abanda Y este jugador Que también es de Inglaterra Del Fulham Y se llama Stefan Johansson Para mi son dos nombres Que salen por salir Y que para nada Van a llegar a la similar Y obviamente Espero que no lleguen Porque son dos jugadores Del montón Se dice que ya Stringish va a estar De vuelta mañana Mañana día 7 En Milano Para comenzar a entrenar Otra vez con el equipo Y se dice que ya pueden jugar Para los partidos de Serie A Porque sería algo muy bueno Porque para mi Stringish Nos puede aportar Un buen recambio Y para que el equipo No se canse Y nos pase lo que nos pasó Al final de la primera parte De la temporada Obviamente para mi jugador Que puede aportar Y luego muy bien Su regreso al equipo Buenas noticias Y Piatek Va a estar suspendido Para el partido Milan-Genova Que es el primer partido De la segunda parte De la temporada Ya que tiene una acumulación De tarjetas amarillas Por lo cual El goleador del equipo Del Genova No va a estar Algo obviamente Que nos beneficia Porque así nos podemos Digamos que no nada más Nos tenemos que preocupar Del señor Cuame Que es uno de los más peligrosos Que tiene el cuadro De Genova También hay un nuevo rumor De un jugador Que se está peleando Milan y el Inter Y es Pedro Vian Este jugador Del Wessa Italiano Que para mi obviamente Sería Un horrible fechaje Para mí no tiene Para nada El nivel de las de Milan Por lo cual Espero que se hagan los fiches Que sea el Inter Y que se lleven Ese paquete para allá Porque para nada Es lo que el Milan Está buscando Y creo que si quieres Echar a un jugador De ese estilo Sería tonto Porque ya tenemos A uno como Bacayogo Que es muy parecido a él Y aparte mejor Y también Otros jugadores Que se están peleando El Milan Y el Inter Porque la verdad Que hay muchos Que se quieren fichar Los dos equipos Son Rodrigo De Paul Tonali Y Varela Estos tres jugadores Sumando a los que ya les dije También los quieren Tanto el Milan Como el Inter Hay que ver Quien ficha Quien Para mi Se milan Va a fichar A alguien De estos Que les he hecho De todos Sería para mi Las opciones De Paul Y Varela Porque son los mejorcitos Porque la verdad Que los demás Son puros paquetes Menos Tonali Que no lo conozco muy bien O sea Nunca lo he visto jugar Pero si no me recuerdo Lo vi una vez En el Sub-21 Por lo cual Si me recuerdo Que era bueno Pero tampoco siento Que ese es un jugador Que nos cambie la vida Obviamente Déjame tus opiniones De quien quieres Que llegue al Milan Carrasco Varela Quien sea Porque la verdad Que hay muchos nombres O sea Cada dos segundos Sale un nuevo nombre Para ser un nuevo jugador Así milan Por lo cual Ya no se que creer Saben lo dice Por todas partes Medios buenos Que siempre yo he confiado Dicen algo Después se retractan Por lo cual Ya nadie sabe Que sale realmente Para mi Que mira Está buscando fichajes Que ni siquiera Se hablan por ahí De nombres Que no salió Por ningún lado Porque la verdad Que Leonardo Tiene una forma De ser muy rara Y cuando se queda callado Porque va a fichar Pero cuando habla Dice que no Porque si va a fichar O sea es algo muy extraño Enredado Esperemos que algo se confirme Y si algo se confirma De todo esto O sea lo de Carrasco Que para mi Sería la mejor Eso que podemos Detener Para leer el ataque Y después Sería un Varela O un Depul Nos estaría muy bien Y hasta aquí El video de hoy Esto puede ser De la nueva edición Subió Toda semana Nos vemos Increíble Semila Bien por mi Instagram Pipeor Instagram Y ponemos Sotitres Pipeor La poca información De esos rumores Te veo Los lees aquí abajo En hacer este video Como siempre Les puedes compartir Y su video De nuestro canal Poder seguir creciendo Y también Comentar para saber tu opinión Y que opinas sobre este video Y bueno Ropeno Que te den los likes Y te vemos En la próxima Like Y bueno Hay que decir algo Que no se si lo dejé Muy claro en el video Lo que doy confirmado Es el tema De por ejemplo Lo de paqueta Que ya es oficial Lo de Billa Lo de Stringish Eso si es oficial Lo demás De los fichajes Si es puro rumor O es humo Hay que ver Que es verdad Y que no Yo la verdad Ya no se que cree Porque por ejemplo Lo de Borini O sea Todos los medios Decían Que había ofertas De China Que esto Que lo otro Y ahora Todo el mundo Está retratando Diciendo que no Que nunca llegó Nada Que no llegó Nada Por lo cual La verdad Que no se que pasa En ningún medio Que para mi Es puro humo Por todas partes Siento que lo de Carrasco Si es más posible Lo de Varela Para mi Si lo piensa En verdad El Milan O sea Leonardo Maldini Hay que ver A quien traen Obviamente para mi Si me hiciera escoger Esperando O mejor dicho En español Tomo A Carrasco Así tengamos Que no se Sacrificar a Kessy Y también Pillaría O a Varela O a A Senzi A ver si Que tal Porque la verdad Que no se que tan bueno sea Pero si me hiciera escoger Agarro A Carrasco Y a Varela Y por aquí te dejo Unos videos Que son de verdad Muy buenos De mi canal Son de verdad Excelentes Por aquí La segunda de mi canal Se ven a ver en el canal Y no se me gusta Si me gusta Un saludo para todos O sea Les quiero y forza mila